Todo empezó con este artículo del New York Times el domingo. El diario ponía la mirada en el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que abandonó la administración el pasado septiembre. Y al parecer, no en las mejores condiciones con el mandatario. Aparentemente, el exfuncionario había confesado en el borrador de un libro que publicará este año que Donald Trump pretendía retener ayuda militar a Ucrania. Esto a condición de que el país accediera a investigar a Joe Biden, oponente político del presidente para las elecciones de noviembre. Los abogados de Bolton habían enviado a finales de diciembre una copia del borrador al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que lo revisara y evitar publicar información sensible. Desde el equipo legal de Trump también hubo reacciones. Es tan triste que tantos estén dispuestos a vender a Estados Unidos. Nuestra Constitución, la verdad, la integridad y a nuestro presidente, solo por publicar un libro o por cinco minutos de fama. Bolton dice que declarará bajo juramento si es citado de manera oficial. Y todo esto ocurre en los dos últimos días que tiene la defensa de Trump para presentar sus argumentos ante el Senado. Se espera que los senadores decidan si llamarán a testigos a finales de esta semana. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.